¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de Ferrex, a su amigo José Vázquez Jr. Y vamos a estar presentando lo que es esta marca, Autel. Expertos en escáneres automotrices y es el Maxi CIS MS906S. Así que, acompáñanos. Como les comenté, es el Maxi CIS MS906S. Y vamos a empezar a abrir este maletín. Y lo que vamos a encontrar en su interior, pues obviamente el escáner. Aquí tiene unos clips seguros. Para que no se vaya a caer nada. Y aquí vienen todos los accesorios para que los puedas conectar. Unos fusibles, accesorio para 12 volts. Viene conexiones. Y un cable para que se pueda conectar sin ningún problema, que este es USB. Y tenemos lo que es también. El adaptador para todas las conexiones. Todo perfectamente controlado. Y seguro para que no haya ningún problema y no se detenga del mismo. Procedemos a cerrar. Y ahora en la parte de aquí arriba, vienen lo que son todos los cables para los diferentes tipos de servicios que requeramos. Aquí vienen los adaptadores. Aquí te vienen las indicaciones de todo lo que te da. Este es Mitsubishi, Hyundai. Y algo muy importante de este escáner es que desde los autos europeos, coreanos, americanos, desde 1996 hacia adelante los puedes checar sin ningún problema. Aquí vienen Audi y Volkswagen, Mercedes-Benz, Chrysler, BMW, Kia, Nissan, Daiwo, GM y Honda. Son los que vienen ya por default, todos los cables para que lo puedas ocupar. Y por último, pero no menos importante, es esta joya. Viene con protección anti-golpes, viene con todas las entradas, también puedes ocupar tus audífonos, botón de encendido, para memoria. Y viene con cámara trasera y también para que lo puedas tú recargar en cualquier superficie. Viene con su pantalla táctil, completamente táctil, de 8 pulgadas, viene con conexión Bluetooth, sistema Android 4.4 y un sistema operativo Samsung Exynos 5260, hexa-core de 64 GB de memoria. Los sistemas que te pueden llegar a ayudar este pequeño producto. Luces, sistemas ABS, odómetro, aceite, todos los beneficios que tendrás con este escáner. Y aquí vienen todas las marcas, BMW, Jeep, Bugatti, Chrysler, Dodge, Audi, Dacia, Lamborghini, Rolls Royce. O sea, bastantes, bastantes marcas. Pues pueden encontrar todos estos y más productos en www.ferrexa.com.mx Seguimos en nuestras redes sociales y ya sabes que esta nuestra tienda en línea, que comenté anteriormente, visitarnos en López57A, el mismo día número 49 en la colonia centro. Todos nuestros agentes te atenderán de la mejor forma y te apoyarán en tus necesidades. Ya sabes que somos Ferrexas, desde que se le dé lo nuestro y su amigo Junior, nos vemos pronto.